Me gustaría ir al aeropuerto Me gustaría ir al centro de la ciudad ¿Cómo se va a la estación? ¿Cómo se va a la estación? ¿Cómo se va al aeropuerto? ¿Cómo se va al aeropuerto? ¿Cómo se va al centro de la ciudad? ¿Cómo se va al centro de la ciudad? ¿Cómo se va al aeropuerto? Yo necesito un hotel Yo necesito un hotel Me gustaría alquilar un coche Aquí tiene mi tarjeta de crédito Aquí tiene mi tarjeta de crédito Aquí tiene mi permiso de conducir Aquí tiene mi permiso de conducir ¿Qué hay para ver en la ciudad? ¿Qué hay para ver en la ciudad? ¿Cómo se va a 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 ver en la ciudad? De una vuelta por la ciudad De una vuelta por la ciudad ¿Cómo se va a ver en la ciudad? ¿Cómo se va a ver en la ciudad? ¿Vaya al puerto? Vaya al puerto ¿Cómo se va a ver en la ciudad? ¿Cómo se va a ver en la ciudad? ¿Hágale una visita al puerto? ¿Hágale una visita al puerto? ¿Hál ya está abierto el mercado los domingos? ¿Hal ya está abierto el mercado los domingos? ¿Está abierta la feria los domingos? ¿Hal ya está abierto el mercado los domingos? ¿Está abierta la exposición los domingos? ¿Hal ya está abierta la exposición los martes? ¿Hal ya está abierto el zoológico los miércoles? ¿Hal ya está abierto el zoológico los miércoles? ¿Hal ya está abierto el museo los jueves? ¿Hal ya está abierto el museo los jueves? ¿Hal ya está abierta la galería los viernes? ¿Hal ya está abierto el geobús con los muertos? ¿Hal ya está abierto el museo los viernes? ¿Hal ya está abierto el authenticity? ¿Se pueden tomar fotos? ¿Hay que pagar entrada? ¿Cuánto vale la entrada? ¿Cuánto vale la entrada? ¿Hay descuento para grupos? ¿Hay descuento para niños? ¿Hay descuento para niños? ¿Hay descuento para niños? ¿Hay descuento para estudiantes? ¿Qué tipo de edificio es este? ¿De hace cuánto es este edificio? ¿De hace cuánto es este edificio? ¿Quién construyó este edificio? ¿Quién construyó este edificio? ¿Quién construyó este edificio? Me interesa la pintura. Me interesa la pintura.